¡Buenos días, Bosque Mágico! ¡Y bienvenidos a la Bienvenida de la Primavera! ¡Bien! ¿Puedes dar la Bienvenida una bienvenida? Supongamos que sí. Y, según el sauce de Bienvenida de las estaciones, ¡queda un minuto para la Primavera! ¡Bien! Y para darle una cálida bienvenida a esta Primavera, ¡he preparado mi maravilloso hechizo anual de Bienvenida! Porque, chicas, la Primavera es lo mío. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. ¿Twist? ¡Ajá! ¡Tachán! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal, querida Bri? ¡Hola, amiga! ¿Dónde estabas? No quería empezar sin ti, pero no podemos hacer esperar a la Primavera. Siento llegar tarde. Estaba dando los últimos retoques a mi hechizo de Bienvenida a la Primavera. ¡Enséñaselo, Flick! ¡Tachán! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien idea! Pero, Felicity, el hechizo de Bienvenida a la Primavera siempre lo hago yo. Sabes que la primavera es lo mío. Es como una tradición, pero sin el cómo. ¡Lo es! Bueno, pensé que podríamos empezar una nueva tradición y hacer los hechizos de Bienvenida juntas, como mejores amigas. Es muy bonito y considerado, entre otras muchas cosas. Pero, cariño, soy un conejo. Soy la viva imagen de la Primavera. Y tú eres un zorro. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Y sabes que te quiero hasta el infinito y más allá, pero quizás tú podrías hacer el hechizo de Bienvenida del Otoño. Con tu estilo otoñal sería perfecto. ¡Bien! ¡Dime! Nos lo hemos pensado. Y parece que la primavera es realmente lo tuyo. ¡Lo es! Así que, por la presente, he decidido inequívoca y ceremoniosamente que estaré encantada de... ¡Torturarme! Esperar a lo todo. ¡Ven! Me has hecho tan... feliz que me gustaría llamarte Felicidad. Como quieras. ¡Mirad! ¡Quedan 11 segundos para la primavera! ¡Tien! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Oh, no! ¡Enchantiquen! No prestéis atención a la muerte de la naturaleza, sino a mi precioso diseño de alta costura con plumas de mi nueva colección de primavera. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Es muy precioso! ¡Es muy original! ¡Como yo! Y probad mi nuevo perfume primaveral personalizado. Se llama... Aroma. ¡Mmm! ¡Qué valiente! ¡Mmm! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Todo de la primavera! ¡Todo va como la seda! Y el mundo no se va a acabar cuando se ponga el sol. ¡Huuy! ¡Eso no lo debería de haber dicho! Flap os acompañará a casa silbando una preciosa cancioncilla que él mismo ha compuesto. ¡Oh, menos mal! Me había preocupado. ¡Qué bien suena! Ay, me siento fatal por mentir. No hemos mentido, Pater. Solo hemos omitido alguna información. Es parte de nuestra misión. ¡Alegra esa cara! ¡Vaya, qué dura! Vale, no pasa nada. Además, seguro que nuestras amigas harán que vuelva la primavera antes de la puesta de sol y todas estas rarezas terminarán. ¡Oh, qué demonios es eso! ¡Desaboca! Lo siento. ¡Ahora vuelvo! ¡Tú diseño con plumas! ¡No te ensucies! ¡Que solo se te puede lavar en seco! ¡Oh, Kaper! ¡Pobrecillo! ¿Estás nervioso otra vez? ¡Bah! ¡Yo no he sido! ¿Y entonces, si no has sido tú? ¡Qué huele tan mal! ¡Bah! 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 Mientras, en la rica tierra de cultivo de la Granja de las Colinas, Lorna, Heidi, Kembrie, Dyna, Ciesta y sus amigos se preparan para plantar los cultivos de primavera. ¡Bah! ¡Bah! Impresionante, ¿verdad? Pero lo que no saben es que puede que la primavera no llegue. ¡Bah! Crucemos los dedos. ¡Echamos las semillas y la tierra hace el resto! ¡Bah! El mejor de la Granja de las Colinas. ¡Las plantas crecerán! ¡Bah! ¡Y habrá un festival! ¡En la Granja de las Colinas nuestros cultivos son los mejores! ¡Bah! Trotter y yo los llevaremos a la guardería a jugar. ¡Jeje! ¡Vamos, chicos! Heidi os enseñará a los hospitalarios que somos los caballos. ¡Bah! ¡Bah! Vale, Lorna. Guíanos al corazón de la Red Mundial Forestal. ¡Eso! ¡Te seguiremos! ¡Estoy lista! Cuando quieras. Eh, sí. ¡Sobre eso! No sabes dónde está, ¿verdad? Es que... ¿Qué pasa, Lorna? Pareces un poco avergonzada. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo pillas! ¡Es una oveja! ¡Ya! Siempre me hacen la misma broma. ¡Vamos! ¡Por aquí! Eh... ¡Vale! ¡Qué remedio! ¡Ah! ¡Qué remedio! ¡Ah! 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 La ubicación del corazón de la red está tallada en una lápida antigua que escondí debajo de una gran piedra. Bueno, eso estrecha el círculo. Pero, ¿recuerdas la piedra que es, no? Las ovejas tienen muy buena memoria. A corto plazo. El problema es que la escondí hace mucho tiempo y ahora no recuerdo dónde. ¡Qué mal! ¡Uff! ¡Uff! Pero lo bueno es que las ovejas somos muy fuertes. Podría estar en... Esta piedra! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tachá! ¡Tachán! ¿Mm? O quizá en esa. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tachán! ¡Aaah! Hmm. Vale, seguro que es esta ¡Tachán! Vaya, creo que debería dejar de decir... ¡Tachán! Hasta que la encuentre de verdad Sí, nos creas falsas esperanzas ¿Esperanzas? ¿Qué es eso? Bueno, tiene que estar por aquí en alguna parte A ver, si yo fuera una lápida antigua, ¿dónde estaría? ¿Guardada en un sitio seguro y no debajo de una piedra? ¡Ah! ¡Aquí está! La escondí debajo de la calabaza gigante Porque las calabazas me recuerdan a las lápidas antiguas Ajá Mi madre me eligió a mí A mi madre la eligió su madre Y a su madre a su vez Le eligió la suya para ser la guardiana de esta antigua lápida sagrada Es la única pista que existe para encontrar el corazón de la red mundial forestal ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Eso no suena bien! ¡No! ¡Viene de la guardería de Heidi! ¡Algo va mal! ¡A por ello! ¡Por nuestras amigas! ¡Y siempre verde! ¡Estoy congelada! ¿A dónde buscamos primero? Vamos al campo donde Lorna escondió la lápida Si yo fuera la red mundial forestal Querría vivir en los campos de cultivo ¡Claro! Tiene todo el sentido O eso creo ¡Pero hacia dónde está el campo! ¡No veo nada! ¿Qué pasa? ¿Hueles algún rastro? Puede No lo sé Tengo la nariz tan congelada que no huelo nada Y nunca he buscado algo tan raro en mi vida Yo no estoy segura de que pueda hacerlo, Bri Lo siento Escúchame bien, Felicity Yo no tengo ni idea de cómo huele el corazón de esa red mundial forestal Porque lo único que huelo ahora mismo es mi miedo Pero si alguien puede encontrarlo, eres tú ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Tú nos has traído hasta aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Espera! Creo que Quizás ¡Sí! ¡Estoy oliendo algo! ¡Vamos, Felicity! La red mundial forestal debe de estar al norte Y definitivamente huele a hortaliza ¡Falta mucho! ¡Estoy tata tan congelada que me estoy convirtiendo en estatua de hielo! ¡Aguanta, querida Bri! Creo que está un poco más adelante ¡Oh, vaya! ¡Bri, corre! ¡Lo he encontrado! ¡Está debajo de esto! ¿Crees que el corazón de la maravillosa red mundial forestal está debajo de una escenaria gigante? ¡Sí! ¡Ay, eso me hace sentir muy especial! Es que eres especial ¡Déjame a mí!